México. La conductora de televisión Inés Gómez Montt y la famosa cantautora Sinaloense Ana Gabriel son protagonistas de una reunión familiar. A través de Instagram, Inés Gómez Montt publica unas fotografías en las que se muestra feliz por la visita que le hace Ana Gabriel, cantante de temas como María Reina Luna. Inés Gómez Montt, conductora de Cuéntamelo Ya, muy pronto se convertirá en mamá nuevamente y en la víspera, Ana Gabriel llega a su hogar para pasar con ella y sus hijos momentos agradables. En las imágenes pueden verse al lado de Inés y Ana Gabriel los hijos de la primera, los cuales quieren mucho a Ana Gabriel y hasta la llaman tía. Y el público les hace llegar diferentes muestras de cariño.